Continúa la jornada intensiva de vacunación en el municipio capital, donde el día de hoy se están llevando a cabo la vacunación de personas de 18 a 29 años de edad y también arrezagados. Se contempla aplicar cerca de 21 mil dosis de la farmacéutica Sinovac a personas de 18 a 29 años de edad y arrezagados. Cabe señalar que la participación de las personas es baja. Queremos invitarlos a que acudan a sus puntos de vacunación más cercanos para que se apliquen la segunda dosis de la vacuna. La afluencia de personas es muy baja. Es por ello que invitamos a la población a que acuda a vacunarse. La jornada de vacunación continuará el día de mañana en las empresas. Se pronostica que para el mes de octubre se dé una jornada intensa de vacunación para aquellas personas que no se han aplicado ni siquiera la primera dosis. En la cámara, Jacobo Flores reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna. Gracias por ver el video.